Y se cumple un año desde que todos pudimos... Pero voy a tapar a Yuli, ¿qué es esto? Y hoy se viene a celebrar Es mentira, es mentira, es mentira Denle un... Ay, güey, qué bonita época es cierta Es desiversal Ay, ay, ay Todos en la... Todos en la... Todos en la Twitch con I Anthony arrastrándose Que nervy en mí Puta madre Lo divertido fue Disney Hoy ha pasado un año de esto, ni cagando, pasó un año, güey, un tanto Un año de esto La mierda Hoy no aparece, ¿ah? Hoy no... El tiempo da miedo, gente A mí me da miedo Que pase tan rápido el tiempo Ya hice esa fecha, ya lo celebro Fuimos a Disney y él estaba sentado No, no, cómo nos divertíamos Jorgesito Este, Anthony parecía mochila Porque lleva todas las bolas Estudia, pobre Ajá, maldita Tío, yo me lo dejaba Claro Alí, papá ayuda me lo decías Jorgesito Es cierto, es cierto Lo dejaba Pero... ¿Cómo vas a tomar tú, este, papitas? Yo me voy a tomar con la boca No, no Esa papita se fue a la mierda Con la boca me imbécil Con la boca te mandamos de chill Ok, ok Anzi tampoco iba a venir Yo leí que Anzi Yo también, yo también Anzi la primera que dice El vaso de M Anzi no queda ni se queda a chupar Tu streames C Como sabe Chadon Yo Chupi Yo, yo estoy Anzi no canta ni se que no va a chupar No sabes como sabe Tu tienes C Ni siquiera pones Chupi Y Anzi ya ta yo Pero no abandono a Joby 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 Mga Joby Joby Para, estoy tapando ahora yo La cara de estos huevones Me han cagado Igual nos han perdido de nada, yo cuando juego a esta huevada nunca se que poner La peruvia Soy cagada de risa, porque es glolo Mano, porque Tu y mi que no estuvieron en el chupi Pucha, ya comenzaron Ya vamos llegando a peru Que mierda, que es eso? Que mierda, que es eso? Se van colonizando El loco se caga de la risa Ahi estoy viendo sus memardos, a ver El que taques lo queman El live ya huevon Que duele huey Es la verdad, es la verdad Esta muy bueno Esta muy bueno Es demasiado real papus Que pedo Tan real que duele huey Y tienes que dejar la llave Y tienes que dejar la llave ¿Por qué le pusieron eso gente? No entiendo Este no fui yo, no fui yo, no fui yo, no fui yo No fui yo, no fui yo Para que vean que ya todo el sema está zanjado Yo le trago el examen bien bien de España La cara de los peces La cara de los peces La cara de los peces Yo no lo hice Literalmente fue así Yo no lo hice Ha? Cada que decía algo Yuli Ha? Es lo que pagan como Digo izquierda en inglés Deronde la cara de los peces La cara de los peces Esa es la cara de los peces La cara de los peces Ya lo comidas ¡Ese puede ser! ¡Ese puede ser! Ya lo que dije La cara de los peces Ah, bueno, aguanta. Era un pincho, huevón. Eran... Once, huevón. Ah, no, mal está repetida. Mira, Undertaker. ¿Qué le pasó a... ¿Qué le pasó a Undertaker? En la casa de mi tío, y como era niño, pues quería cada rato ver porno. Entonces me metí a su computadora en su casa. Y porque yo utilizaba su computadora para hacer mis tareas del cole y porque en mi casa no había internet. Entonces veía ahí y me olvidé de cerrarlo y solamente lo minimicé. Y eso pasó ayer. Mi tío viene, me dice... Y lo cacha. Y lo cacha. Vamos a hacer la recreación, cobrino. Nooo. Oigan, creo que Mecho durmió. No, ay. No, ay. Ay, ay, ay. M, toma, tengo dos nombres. Toma, toma. ¿Qué es esto? Ya déjela pararte, pobrecito. Déjala dormir. Y tómate. ¿Tragos? Como veces, te hayas masturbado en los últimos siete días. Jajaja. 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 Yo acabo borracho, yo acabo borracho. ¿Por qué no puedo? Jajaja. 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 Gente, quien terminó hasta su culo de acá. Jajaja. Su DNI ha mandado su DNI. Jajaja. Madre y que nada. Emmett dice. Jajaja. No, es que Emmett vas a consumir la gente droga y te vas a perder todo. Mentira. Se ve en tu puta cara que consumes drogas. Jajaja. Amilcar, Darick y Chris Green. Ah, la verga. Mato a Amilcar, me cojo a Chris, me caso con Darick. Verga. Me tienen que pedirme de rodillas. Lo pensó, y lo pensó, eh. Mataba a Amilcar. Tienen que pedirme de rodillas. Y en Disney. O en Disney no dejan pedir manos, ¿sabias? Sí, como que yo vi un video donde lo empujaban, incluso al menos. No, lo puedes sacar. Me arruiné hasta el momento. Se cogía a Chris Green. Se cogía a Chris Green. Se cogía a Chris Green sin pensarlo, ¿no? Se cogía a Chris sin pensarlo, borracha, es honesta. Jajaja. A ver, dicen. El jugador que lo haya hecho con la persona más vieja, reparte dos castigos. Jajaja. O sea, digan la edad. Como la edad con la persona más vieja con la que ha dictado. Trece. Se tiraba a trece alguien. Puta. De última. De última no digan nada, porque sabes que vas a perder. Jajaja. 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 Jajaaja. Entonces gana Loco Shots Yo creo Yo quiero ver Yo ni siquiera vi Toma, toma, toma Toma, toma Asalta a cementerio Toma, dice toma Asalta a cementerio Cachabuela, sí, loco Que mierda La persona que saque en cámara un condón reparte 5 castigos Sí, Cra en su repiso siempre tiene condones ese huevon, yo cuando la voy a decir oye, que nada, vamos a la Burryland, si, no se que y veo ahí, siempre tiene una huevada o sea, de condones y más huevadas tiene para, pero las chicas también llevan condón, o sea, me refiero no se lo ponen, ¿no? pero, bueno en algún momento al mes se le va a olvidar o romper, no se o sea, deberían llevar realmente tiene sorpresa el que sacara primero el condón reparte 5 tragos ok, ya ahora Anthony reparte 5 tragos ok traba que era traba al lado del mouse lo tengo yo tú en tu estudio no, pero el estudio es otra cosa, ¿no? no, a ti sí te reventiría el poto a la mierda, ¿qué? quedaron ellos cuatro nomás no, es que puta yo creo ¿qué? quedaron ellos cuatro nomás al final? sí, porque tú has elegido, ¿no? o sea, el crack después de todo esto después de chupar tanto me dijo para aburrirla a las 3 de la mañana casi totalmente ebrio bueno, me van a pagar 5 millones de dólares weón, obviamente te reviste el poto o sea, él bueno, hasta te gomeo, weón te gomeo vale, me tenías ganas hace tiempo, tú mano, te piso la cabeza me tenías ganas, Dios sí, claro, te vas a su picho nada más creí que no para el aburrirla está bien, está bien que se usan cabroquín cabroquín, cabroquín ya, a ver, tú, a ver, tú, a ver hola hola, hola cabroquín responde, responde, responde 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 responde, monto, ¿y a quién? este a ver, a ver se lo está imaginando se lo está imaginando, dice ¿qué? ¿cómo es que me lo estás imaginando? ya, tú responde primero una vez me pidieron que le orines que mierda lo más raro es que lo orines ok 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 lo más raro es que lo orines ya, este, ansi ansi chan qué mierda oh, esperate, esperate, esperate esperate, esperate Anthony, ¿lo hiciste? no, probablemente lo hiciste no, le cagué nomás no, lo que pasa que no fuiste tú, mano yo no no es que no me sale la piche las 4 ¡Gracias!